Para hallar el máximo común divisor empezamos preguntándonos estos números ¿Entre qué número de abajo se dividen al mismo tiempo? Entre 2, sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para, así que entre 2 22 entre 2 es 11, 50 entre 2 es 25 Ya no se pueden entre 2, tampoco se pueden entre 3, es más, a ver, uno de ellos Por ejemplo, 25 entre el único número de abajo que se puede dividir es entre este 5, nada más Pero justo el otro no se puede entre ese mismo número, significa que ya no hay nada más que probar Ahí acaba todo, así que la respuesta es lo que esté en ese lado, o sea, 2 En otras palabras, no hay ningún número abajo que los divida a estos al mismo tiempo